En esta ocasión hablando de Conan el exiliado o Xyles Acerca de domesticaciones volvemos a hablar y seguimos con las domesticaciones y todo esto Porque estamos haciendo toda esta sección Pero antes de todo debo hacer un par de pequeñas aclaraciones O sea, ocurrieron tres cosas que tengo que aclarar En primer lugar, no voy a hacer las domesticaciones como los venía haciendo Es decir, a ver, no sé cómo explicárselos Pero yo por el original grabo, después dejo que pase el tiempo para que se haga cada jaula Vuelvo a grabar y me estoy dando cuenta que en hacer este proceso me estoy tardando mucho tiempo Después en el momento de la edición La idea es hacer videos cortos porque mostrarles la información rápidamente Me pongo a hacer la edición y me doy cuenta que tardo mucho más tiempo del que creí que iba a tardar el video Es decir, la idea mía es que no se pasen los 10 minutos y termina pasándose más Entonces voy a hacer esto de que directamente voy a empezar O sea, voy a hablar de todo lo que se va a hacer Como en este momento, o qué sé yo De las jaulas, voy a mostrarles lo que se ha de comer Y una vez que ya estén todas las jaulas hechas, vuelvo para acá y les muestro con todo el resultado Todo hecho Que de hecho estaba pensando que es mejor porque también puedo mostrarles Si los animales dan o no algún resultado Me refiero a que hay muchas especies que te dan Bueno, la gran mayoría, o todas Dan el estiércol o el excremento de los animales Para que puedas usarla como abono Pero algunos, algunos Como por ejemplo el nariz de piedra Te da algún que otro resultado Porque a lo mejor Veo un entrecorte Y es que estoy teniendo que por obligación Para tener que hacerlo lo más corto posible Cortar fragmentos que al final me parece que son importantes O no se entiende No se ve bien Yo les pido disculpas Lo que pasa es que todas estas grabaciones Las traté de hacer del tirón Y después hice las ediciones Y al hacer las ediciones me di cuenta de esto Así que probablemente más adelante Cuando ya haya pasado tiempo y todo Rehaga otra vez el cómo domesticar Aparte de que Con las actualizaciones Eso siempre las domesticaciones Se modifican Otra cosa que justamente hablando de actualizaciones En este preciso momento Mientras estoy haciendo Esto que me olvidé de decirles Que es la del oso Igual el título debe estar acá abajo Perdón, acá arriba Mientras estoy haciendo Esto de la domesticación del oso Está habiendo una actualización O sea al mismo tiempo que estoy grabando esta parte Se está descargando una actualización Así que probablemente Creo que es la 1.41 Ya vimos la 1.40 Así que probablemente Este video así de 1.40 Ya esté antes que este Porque si ya salió Y este lo estoy grabando Y bueno siempre las Los videos de actualización Yo trato de subirlos rápidamente Así que van a tener ese video Si les interesan Tienen ganas Vengan para acá abajo Que les voy a poner en la descripción Para que lo puedan ver También suscríbanse Al suscribirse Pueden ver todos los videos Que ya hicimos antes También como era la 1.40 La 1.39 Las otras domesticaciones No se las olviden Que aunque no estén bien hechas Eh... Ya que estamos Cambiamos un poquito la cámara Antes de empezar Voy a hacer otra Estoy buscando una mejor capturadora La segunda parte Se vea un tanto diferente Por tener que cambiar La capturadora Y otra cosa más Que me estaba olvidando Pero vamos Vamos yendo Para que se vea un poquito Eh... En efecto Lo que hoy tenemos que ver Que es la domesticación del oso Otra cosa que quiero Hacer y aclarar Porque justamente Eh... Tuve un comentario Que... No fue muy positivo No a nivel de lo que me dijeron Porque está bien Lo que me dijeron Me dijeron En un video yo anterior Había aclarado Y había dicho De que los osos Solamente se domesticaban Eh... Yo cuando lo he... Estaba equivocado O que Porque como les dije Con el pasar del tiempo Las actualizaciones Estas cosas van cambiando En ese momento En el que yo lo probé Lo único que comían los osos Las crías Fueron la miel No comían otra cosa No me agarraron otra cosa A lo mejor era un problema Que yo tenía Eh... Algún bug o algo Pero otra cosa No comían Al hacer este video Me di cuenta que sí Que ahora comen Otras cosas Comen pescado Comen carne Comen otros elementos Pero Lo que Yo Digo Con este comentario Que me hicieron No fue El que me dijeran Lo que O sea Que me dijeran Que comen otras cosas Sino que hubo Un insulto A ver gente Yo les pido Estamos Una comunidad Mostrando Todas estas cosas Así Hay muchas veces Que nos equivocamos La gente que lo hacemos Eh... Nos equivocamos Hacemos cosas así Yo ya Estuve en otro canal Tengo la experiencia De justamente Así no ayuda a mejorar Perdón que haga este descargo Pero Es lo que me pasó Y quiero hacerlo Saber Porque A ver Probablemente estoy haciendo estos videos Me estoy equivocando en algo O cuando pase el tiempo Esto ya no esté bien Ya no sea correcto Entonces les pido Un poquito de comprensión En ese sentido Está bien A lo mejor se enojan Porque hacen la prueba Y no les funciona Pero bueno Son cosas que estamos Yo también estoy probando En este mismo momento Si funcionan o no No estoy seguro Porque lo que dije En varias ocasiones Alguien que se dedique A hacer estas cosas Que sea dedicado De la misma empresa Que hace el juleke O que las ponga En mayor cantidad Por lo menos Para nosotros Los de habla hispana Porque de habla inglesa Encuentro que hay bastante videos Para nosotros Ponernos a traducir Y todo eso Entonces No vendría nada mal La idea de Un poquito de mejora Pero gente Les pido paciencia Y les pido Por favor Respeto O sea No van a decir Nada malo Ni nada de eso La crítica está bien Porque la crítica siempre Es positiva Mientras que sea Con respeto Y con cordialidad Siempre va a ser buena Así que bueno Mil disculpas Para la gran mayoría Que no tienen nada que ver Pero pido por favor Eso Que si está mal el video Si ven algo mal Me lo digan Pero con respeto Así como Yo siempre respondo Con respeto De la misma forma Bueno Vamos a dejarnos De tonterías Y de cosas así Vamos directo Con lo que nos importa Y es que estamos viendo La domesticación del oso Tenemos La primera jaula Donde justamente Le ponemos miel Ya este Me olvidaba decir Que ya llevo Un pequeño tiempito Que son 20 minutos Nada más Con especies Umbrias No quiere decir Que te vaya a dar Un colosal Pero quiere decir Que va a ser más rápido Vamos con el nivel 2 En el nivel 2 Le pusimos pescado simple Que más o menos Está a igual de velocidad Que las carne Que este La miel umbria Vamos con el nivel 3 Donde le pusimos Un mejor tipo De pescado Mejoró Mejoró bastante más Vamos con la segunda De nivel 3 Que le pusimos Otro tipo De pescado Mejorado Ya que estaba Probes y esto Pero me parece Esto realmente No lo come Lo que dice Mielga O mielga cocinada No lo come Si ya se suena Una mala palabra Pero no la voy a decir No ahora Si le quieren decir Díganla Pero yo no Y el pez exótico Esto si Se lo están comiendo Y aparentemente Es un poco mejor Que el pez medio Acá Todos los lobos Del video Tres alfas Vigilando La gran jaula Porque siempre Esta Ven que tiene Una gran diferencia Donde le pongo Mayor cantidad De cada uno De los alimentos Y una mezcla De todo lo que les dimos Aparte quería probar Pero veo que tampoco Comen de esto Que es este Cecina con miel Y asado Con miel No Eso no te lo come Lo que está comiendo Realmente es Miel con las especies Umbrias Y la miel Este O su otro tipo de comida Aparentemente no Aunque digan Con miel No les gusta Pero bueno Vamos a probar Que se nos va haciendo Como se nos va haciendo Y como dije Desde el principio Del video Una vez que ya Todas las domas Vengo Muestro lo que También Así que bueno Volvemos Y Ah Vuelvo a hacer la aclaración Hay una actualización De por medio Que se está haciendo Y lo que No sé si lo expliqué O lo dije Probablemente cuando volvamos Todo haya cambiado Es decir A lo mejor O nos reinicia Que sería lo peor Que nos pasaría No sé A lo mejor Cambiar el sistema De doma O algo No lo creo No lo creo Porque Hace una semana Hubo una actualización Y ahora está Habiendo otra Por lo regular En los videojuegos Cuando hay actualización Tan seguido Es un arreglo De la anterior Y la anterior Tenía un par de fallitos Que bueno Enormes fallos Que ya me quejé En otros videos Que no arreglaron Entonces a ver Si los arreglan Con este No lo sé Puede que esté equivocado Porque también pasó Con la 1.39 Y después la 1.40 Ni adió más Puede que vuelva a pasar Lo mismo Y que vuelvan a cambiar El sistema Pero con las domesticaciones Está por ejemplo Esto de que Si le pones la comida En este caso Se quedó Pero me imagino Que es porque Ya la tenía desde antes Pero si yo le pongo comida Nueva No A ver Vamos a probar con algo Algo que sea cualquier cosa Vamos a poner acá A este oso Volvemos Y desaparece la comida Ese fallo Es una cosa Que tendría que arreglar Así que vamos Vamos a ver Si la arreglan O no Así que bueno gente Volvemos en un rato Bueno gente A ver Ya volvimos A ver Pasaron Como unas 7 horas Fue más lento Fue más lento Y los resultados Fueron bastante extraños La verdad Es que acá Con el oso La cosa Fue diferente No No funcionó De la misma manera No A ver Vamos a la jaula máxima La que le pusimos Varias cosas Con esta jaula Nos tardamos 3 horas Lo que más comió Fue miel Con especies Zumbrias Aclaro Que acá saqué Las cosas Cuando se hicieron Porque dije Bueno Me parece inútil Que sigan estando Y algo sorprendente Es que al hacerse adulto Y darle con las especias No se las come O sea No come especias Miel con especias Zumbrias Así que de adulto Tiene que ser Otro tipo de comida Y acá No nos dio Abono Ni nada En este momento Tampoco nos dio Ven como pasamos Todos Son osos normales Así que Miel con especias Miel con especias Comiendo Comiendo por eso Y nos dio Todos osos normales Otra vez Sin ninguna diferencia No Vamos a la tercera jaula También de nivel 3 Ah Me olvidé de decir Este Este se tardó 4 horas y media Y acá viene la cosa Otro evento raro Entramos acá Nos dieron todos Osos Normales Pero este lo hice Con pez Nivel medio No de los No me acuerdo Los nombres Ahora vamos a pasar Y los voy a poner Bien como eran los nombres Los que serían De nivel medio Y estos se hicieron En 4 horas El siguiente grupo Se hizo En 5 horas Le dimos Con peces Normales Que se los comieron Todos Y nos dio Todos comunes Y a partir de acá Viene la cuestión rara Porque acá pasamos A las 5 horas y media 6 horas Y acá Nos dio Colosal Acá le dimos Específicamente Miel con especies Humbrias En la otra Teníamos una mezcla De cosas Comieron varias Pero acá Cuando nos dieron Miel con especies Humbrias Nos dio Un colosal Ven Oso domesticado Colosal Ahora lo vamos A poner Y vamos a ir viendo No tenemos No tenemos Algún oso Con variante Solamente hay dos Colosal Y común O pardo Y negro Y acá En el último Que le dimos Con miel Si nos dio Dos colosales Que de hecho La miel común Aparentemente De adultos Se la siguen comiendo Porque nos dio Abono Nos dio de todo En un video Alguien De mala forma O sea Con malas palabras Dijo como que La miel No servía Que esto Que lo otro Bueno Ahora Haciendo todo Este experimento Y toda esta cosa Puedo darme cuenta Que la miel No es lo único Que come Pero si es lo más Efectivo Se tardó Siete horas El último Que era solamente Con miel Pero Nos dio Colosales Nos dio dos Colosales Que en las otras Con todos los otros Nos dio solamente uno Voy a sacar Uno de los colosales Para que veamos La diferencia Que tenemos uno normal Y uno colosal Lo ponemos al lado Vemos que es un poco Más grande No es tan grande Como salvaje Los cuales son Impresionalmente Grandes Vamos a ver el normal El normal Ven acá Come todo este tipo De carne O sea Come peces Come vallas Come carne exótica Come Come de todo Y miel Principalmente miel Y el grande Lo mismo O sea Tenemos un oso Que son de Tres mil seiscientos Y un colosal Que son de Ocho mil doscientos Y lo mismo Ahora vamos por lo de los peces Que me estaba olvidando Antes de que me olvide Porque acá Tenemos las tres variantes ¿No? Lo que sería Estos son los peces Comunes Peces poco apetitosos Peces medios Peces sabrosos Y peces exóticos Peces exóticos Se tardó Cuatro horas y media Con peces Sabrosos Cuatro horas Y con peces Poco apetitosos Cinco horas Cinco horas y media Así que bueno Sacando como conclusión Eso Pero darle miel Es lo mejor Yo les diría Pónganle miel Y algunas otras comidas Y algunas otras comidas Como peces Y todo eso Para que se acelere La cosa Lo ponen en una jaula De tamaño En una jaula De tercer nivel Y tendrán más posibilidades Y así les puede salir Un oso colosal Pero vieron que acá Se nos formó Con la de menor nivel Poniéndole Específicamente miel Denle miel Y pueden tener Un oso colosal O tienen más posibilidad Que salga un oso colosal Así que bueno gente Esto fue todo Espero que les haya gustado Que les haya servido Vuelvo a decir lo mismo Van pasando el tiempo Que vamos haciendo correcciones Y van a poner algún comentario Por favor gente Que sea Que sea una crítica Que la crítica nunca es Negativa Siempre es positiva Porque es para arreglar cosas Pero si es con malas palabras O falta de respeto Ahí ya la cosa es fea Nosotros estamos haciendo O sea Digo todos los que hacemos Videos para Youtube Hacemos nuestro mejor esfuerzo Y a veces las cosas se complican No es que lo hacemos De mala voluntad Sino que no sabemos O vamos haciendo las cosas Y van saliendo de otra forma Así que Por favor también Tenga paciencia Porque puede que esto Que yo estoy haciendo ahora Hoy esté bien Y mañana ya no sirva Como Ha pasado muchas veces Como me pasó a mi Así que bueno gente Espero que les haya gustado Que les haya servido Yo los invito a que se suscriban Así que si se suscriben Pueden ver los otros videos Que hicimos de domesticación Los otros videos Acerca de las actualizaciones Que ya tenemos la 1.41 Y bueno Seguramente Que de este ritmo Tal vez haya otra actualización Más en el medio Pero bueno Si les gustó Los invito a suscribirse El oso Nos vemos Bueno Tal vez porque soy hombre Mientras más feo Más hermoso Mientras más feo